Joe Biden postergó la firma de una serie de órdenes ejecutivas sobre migración con las que abordará temas decisivos como la separación de familias, el proceso de asilo y la admisión de un número mayor de refugiados. El anuncio sobre temas migratorios era esperado para hoy, pero el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que será la próxima semana. El presidente planea deshacer algunas de las restricciones de asilo impuestas en la administración de Trump, lo que incluye terminar con el programa de permanecer en México o protocolos de protección al migrante, aunque no está claro lo que hará con las personas que ya esperan en México. Además, se espera que una orden para crear una fuerza que acelere la reunificación de migrantes menores de edad con sus familias. A veces las cosas cambian, las cosas cambian en las comunicaciones y a veces dices que vas a poner una información y no la das, la tienes que cambiar. El presidente habló de su compromiso de poner de junto, de volver a juntar a las familias inmigrantes separadas. Está cometido a ello y después tendremos más que hablar sobre este tema.